Bueno, ahora vamos a colocarle un poquito de sabor a guacamole a la noche Aquí están, un aplauso para ellos, los Mora Riaga Se me acaba el argumento, en la metodología Cada vez que se aparece, frente a mi cubana tu mía Porque este amor ya no entiende, ni consejos ni razones Si hay un linda de pretextos, y le faltan pantalones Este amor no me permite, estar en pie, porque esto me ha quemado Los talones, no me permite, no me deja caer Si te acercas, nada es útil para estar muy ternida Llega suerte, mucha suerte, atrás de esta luna Estaba lo que he sido, por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, de suerte y día y noche, no sé cómo olvidarte Que me hablemos del amor Tus pasillos he inventado, enterrar de mi memoria Y aunque vi que ya no más es otra vez toda la misma historia Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y despelea con el mundo No necesite de tu voz, si no me queda el cabaje De tu nombre, si no me queda arrancarte el corazón Discúlame para no sentirme nuezamente adulta Llegaste a ardo, muda, torpetaste a testarudar Para lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Te sentí bien noche y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ojeras de flaca de la despeñada Perpeta de la indenencia desquiciada Simplemente descontrolada Y de los hombres no me dices nada De su pena vuestra queda extendida Y él solamente no tiene estabilo No escuchas lo que te digo Mira bien lo que vas a hacer conmigo Ya, 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 ya Gracias.